Gracias por seguir con nosotros aquí en Televistazo. Si usted ha sido víctima de la delincuencia, ahora, a través de una página web, podrá revisar si en algún operativo policial su bien ha sido recuperado. Lenin Artieda nos cuenta cómo funciona este sistema. A propósito de la lucha contra la venta de objetos robados, el Consejo de la Judicatura pone a disposición del público un nuevo servicio. Si usted ha sido víctima de un asalto y quiere saber si la policía ha recuperado sus bienes en alguno de sus operativos, debe ingresar a la página web www.funcionjudicial.gov.es. Una vez allí, deberá dar un clic sobre el cuadro que dice Operativos Anticachinerías, Consulta de Objetos Robados. Esto lo llevará a otra página donde usted podrá seleccionar el bien que busca. En este caso pondremos una computadora portátil. Deberá ingresar también la marca del objeto, así como el color. El sistema le mostrará las fotografías de aquellos bienes que están en sus bodegas, así como los números de serie, para que usted pueda tener la certeza de que son los suyos. La vocal del Consejo de la Judicatura, Tania Arias, daba más detalles. Ustedes pueden observar las características, la marca, el color, la serie, la fecha estimada del robo o de la recuperación. Esta medida también se da porque desde junio hasta octubre, 72.875 objetos fueron incautados. Y de ellos, apenas 125 fueron reclamados y devueltos. Con un documento que certifique la propiedad del objeto, se deberán acercar a cada una de las unidades especializadas en contravenciones de la ciudad en donde se realizó el operativo. Si en 90 días no se han acercado, estos objetos serán donados, reciclados o destruidos. Fernando Llávar, también vocal de la Judicatura, certifica que no habrá manera en que uno de los objetos incautados pase a manos distintas de las de su legítimo dueño. Solamente quien justifique fehacientemente la propiedad podrá recuperar su bien. Que esto forma parte del nuevo plan de gestión que desde la Judicatura se implementa para la función judicial, dijeron, que se busca modernizar procesos, agilizarlos.